Lo que dice el director general de la Policía Nacional, Alberto Ten, Eduardo Alberto Ten, ha afirmado que están prohibidos los retenes, prohibidos los peajes en Bonao, esto lo dijo en Bonao, se supone que sería en todo el país. ¿Cuántas veces se van a prohibir? Vamos a escuchar lo que dice el director de la Policía. Prohibido hacer un chequeo o un retene para molestar a los hombres y a las mujeres serias en la ciudad. Los retenes, los retenes, para mí, son odiosos para la sociedad buena. El delincuente nunca ha ido a morrer el pegue. Mire, yo soy delincuente, yo llegué a cargos. No he visto al primer delincuente que haya ido a morrer el pegue. Para que lo ponga la esposa que está presa, que lo haga un pegue. Señores, el delincuente se sale a buscar. Esos indeseables, desafensivos, se salen a buscar. La policía no se puede detener en un sitio, a menos que no haya pasado un hecho que amerite cerrar la ciudad. Ya eso es otra cosa. Porque casi, en la mayoría de las veces, lo que comentan en el lecho son de otras ciudades. Cuando van a salir, pues ya los policías están en cada salida. Y si ponen esa cama, cuando se digan, ahí es que va a ser muerto. Ahí es que se promane. Otra cosa, señor, los hombres serios y las mujeres serias son los que deben arrepentir a las leyes. Para que la policía cumpla la misión y el rey condenado que no lo merece. Bueno, esta es como la undécima vez o la enésima vez que se prohíben los arretenes en la República Dominicana. O sea, general, esto no funciona. O sea, decirlo no es ejecutar contundentemente. Estamos hartos de los retenes ilegales en la República Dominicana. Porque para hacer un reten, por si no lo sabían, para hacer un reten deben llevar una orden para retenes. Y mostrársela a cada persona que detiene. Miren, tenemos una orden, una autorización para hacer este reten. Le pedimos que baje del vehículo. Después de mostrar la orden. Esto no es algo loco de que dos policías, por ejemplo, en San Francisco de Jacagua, a cada rato hay varios policías ahí deteniendo. Pero sabemos que muchos piden. Y esto, esto ya no puede ser. Sí tienen la necesidad. Y uno busca la forma. Y sí, hay jóvenes, señores ahí que están pasando trabajo. Pero, bueno, dejen la policía. Y estamos hartos de esto. Cuando la policía pudiera estar patrullando, cuando la policía pudiera estar vigilando un lugar, está pidiendo en una esquina, en Santiago, en Gualey, en La Vega, en San Francisco, en Náhuatl, en las carreteras. Cuando deberían estar haciendo, por eso es que no hay patrullaje. Es que están en los retenes, pero vamos a hacer algo con esto contundentemente. Y, señor presidente, la promesa de los 500 dólares para los policías todavía no se ha cumplido completamente. Nosotros estamos esperando que esto se cumpla. Cuando se cumpla, lo vamos a decir y lo vamos a aplaudir. Mientras tanto, no está cumplido completamente. Ha habido un rejuego y un relajo. Y esto todavía no se ha cumplido. Nosotros necesitamos esto para que nos dejen de pedir en las calles los policías. Se abruma uno cuando ve un policía en un lugar solitario, sobre todo, solitario, oscuro. Y con esto hay que hacerlo. Pero eso no es válido. Eso no es suficiente. Ten. Eduardo, Alberto, ten. No es suficiente. Vamos a hacer algo. Porque la delincuencia, mientras tanto, sigue apoderándose rincón por rincón, día tras día, de la ciudadanía. Estamos en la espera de que en estos días se disminuya, pero que eso permanezca. Que no sea solo operativo, por favor. Que no sea solo operativo. Estamos hartos de los operativos porque volvemos a lo mismo y peor. Peor. Después de cada operativo, la delincuencia viene peor. Miren lo que hizo este abogado, supuesto abogado, en Villa Hogando. Esto es en Santiago Oeste. Él dice que el agua de su casa cuando llueve no sale. Y están construyendo un contén. Entonces, él desbarató, rompió el contén en construcción. Porque le molesta. Porque el agua no sale. Rompió el contén. Me imagino que va a romper también la calle. Miren ustedes la acción. Y alguien que trabaja en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, le dice que él no puede hacer eso. Vamos, vamos a escuchar. Adelante. Un abogado de aquí del barrio, rompiendo el contén. Miren, rompiendo el contén. Porque él ya usted sabe. Miren. Miren lo que hace un abogado. Va a gustar cómo se vive en este país. Un terrorito, miren. Ve ahí. Lo que no puede ir hacia tu casa. Un terrorito. Ajá. No, a la tuya no. Porque a la tuya es tuya. Usted no la pasa en ninguna parte, Julio. Eso, 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 eso no está bien. Usted no la pasa en ninguna parte, lo puede hacer. Eso está mal. Eso está mal. Usted rompe eso. Eso yo lo voy a subir para arriba ahora mismo. Usted está seguro que sí. Yo me pregunto. ¿Cómo se va a hacer el contén para hacer ese agua? Julio, dígame. ¿Cómo usted lo va a hacer para hacer ese agua? Usted no va a hacer ese agua de ninguna manera. Usted no la va a tirar para la calle. Esa calle va a rellenar esa altura. Esa calle va a rellenar esa altura. ¿Cómo se va a hacer ese agua? Eso está mal, Julio. Siga rompiendo el contén, Julio. Este, ese y aquel. ¿Lo va a romper? Ah, bueno. La otra entrada. Ya usted sabe. Contén, el señor Julio lo está rompiendo. Lebrón, pon. Julio Lebrón. Sí, mismo. Miren lo que hace un abogado. Un dueño de Villogando, miren. Dueño de Villogando.